En tierras mexicanas nos deslocará de... ...de... 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 ...de todas las causas que nos animan. Cero el uso de la palabra Evo Morales, bienvenido Evo... ...Evo... Ya, 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 tranquilo, no lo hagamos. ...de... ...y de todo el pueblo de México. Sí, maestro, también, o sea, yo... ...y con todos, con todos. ¡Cámara, cámara! ¡Cámara, cámara! ...de... ...ya. ... Un saludo a mi hermano Camiller... ...de México... ...a toda la delegación... ...estamos en el nuevo ámbito de la tía... ...Vinera... ...a este... ...a parte de cuatro días... ...y su presidente de toda la ciudad... ...y también acompañado por esta linda de salud. Ustedes saben, oye, hermanas, llamando la prensa... ...ya no nos vamos... ...ya no nos vamos... ...ya no nos vamos... ...con el... ...nuevo triunfo... ...en la primera vuelta... ...de las elecciones del 20 de octubre... ...de este año... ...empezó el golpe de estado... ...ya no se mueve, compañeras... ...gracias... ...estaban exactamente tres semanas... ...gracias... ...gracias... ...en la última etapa... ...lamentablemente... ...al golpe... ...político y cívico... ...se fumó la policía... ...más que nada... ...los resultados... ...saben exactamente... ...en estas tres semanas... ...quemaron... ...es tribunales electorales... ...aún fueran aptas... ...de las elecciones... ...quemaron... ...seres civiles... ...quemaron... ...casas... ...de nuestras autoridades... ...del movimiento al socialismo... ...y movimiento político... ...con la soberanía de los pueblos... ...saquearon... ...quemaron... ...la casa de mi hermana... ...en muchos años... ...santalleros... ...saquearon mi casa en... ...Cochabamba... ...a otra pequeña casa... ...intentaron... ...saquear... ...quemaron... ...gracias... ...a los vecinos... ...de los vecinos... ...de los vecinos... ...de la defensa del pueblo... ...con política... ...de aparentamiento... ...de la infigración... ...desclamiento... ...decieron... ...denunciar... ...a los puestos... ...alcaldes... ...de ciudad importante... ...Pobazucre... 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 ...el gobernador... ...del departamento... ...Pobazucre... ...no denunciarlo... ...por cobarde... ...una tanta... ...de presidía... ...porque la familia... ...porque los niños... ...secuestros... ...amenazas... ...de quemarlos... ...hasta que... ...autoridades... ...que estos sindicales... ...pueden denunciar... ...toda una política... ...de nuestro ambiente... ...a los dirigentes... ...y autoridades... ...de nuestro movimiento... ...político... ...de la liberación... ...sí... ...nualmente... ...quiero decirles... ...modamente... ...para que no haya... ...más esto de sangre... ...más el dentamiento... ...hemos decidido... ...denunciar por eso... ...porque el presidente... ...que había en el pueblo... ...y el boliviano... ...y salvó la vida... ...sí... ...porque el presidente... ...de México... ...que había en el pueblo... ...y el boliviano... ...y salvó la vida... ...sí... ...porque digo esto... ...el nueve... ...de noviembre... ...sárabe... ...cuando llegaba... ...a zona del trópico... ...de Chalamba... ...un miembro... ...del tipo de seguridad... ...de la iglesia... ...me informó... ...quien hizo leer... ...mensajes... ...que comentó en llamadas... ...que pidió... ...que le entregara... ...a cambio... ...de 50 mil dólares... ...un día antes... ...de nuestra renuncia... ...y algunas informaciones... ...de poder comentarles... ...por eso digo... ...y estamos muy agradecidos... ...hermanos cancilleros... ...muchas gracias... ...por que nos hablamos... ...la vida... ...quiero decir... ...a los... ...todos bien... ...comentos sociales... ...militantes... ...que son parte... ...del proceso... ...de la liberación... ...sean obreros... ...campesinos... ...provisuales... ...servidores... ...a nuestros ministros... ...algunos todavía... ...no renunciaron... ...exministras... ...exministras... ...a mis hermanos... ...del pacto... ...de unidad... ...que sean... ...campesinos... ...migna... ...uninaria... ...que nos decían... ...mis compañeros... ...en un último momento... ...nos dio seguridad... ...que nos decían... ...o los dinotes... ...supriles... ...que nos decían... ...cuesta importante... ...estamos de raíz... ...HAN News... ...ha salvo... ...die 900,000... ...esquema... ...de la boda... Y estamos seguros Que los pueblos del mundo Tienen todos los derechos de la liberación Pensé que hubieran terminado con la ofensión Con la discriminación Con la humillación Pero surge Otros rusos Que no respetan la vida En medio de la patria Será parte de las luchas Filiológicas, programáticas Culturales y sociales Hermanas y hermanos Si algo De verdadito tengo Que es indígena Si algo de pecado De reino que se presiente Hemos implementado Programas sociales Para los más humildes Buscándole y bajar la justicia Dios me convencido Solo va a haber paz Cuando se va a garantizar la justicia social Y en eso El ornabito o pecado Es Que ideológicamente somos antiimperialistas Y si es malo El mundo entero No por este golpe Voy a cambiar Ideológicamente No por este golpe Voy a cambiar La vez trabajado Con los sectores más humildes Saben muy bien Que hemos reducido bastante La extrema pobreza en especial Es una lección más Para aprender Es una lección más También para fortalecer La lucha de los pueblos En Bolivia Y quien sabe En algún Hermanas y hermanos Muchas gracias De verdad Mira el recibo Muchos hermanos Presidentes Muchos hermanos Estamos contentos Lo más importante Es cómo vamos a mostrar Con vida Que eso nos permite Seguir Al lado del pueblo Boliviano Muchas gracias Gracias Gracias